De tus triunfios más grandes que has tenido, ¿cuál es el más bonito? Ay, Dios. ¿Cuál es el más bonito? Todos han sido muy bonitos. Sí. ¿Anoche qué tal? Estuvo duro. Sí. Estuvo bien. Y ahora cinco al hilo y pierdes la sexta pelea, ¿verdad? Sí. No la hayamos perdido y ya ha sido otro asunto. Y juegas de todo, o sea, juegas de Brian, juegas de los asiles. Jules, Jules, Jules. Jules, Jules, Jules. Entonces cualquier gallo lo puedes cuidar. Sí. Total. Eso es muy bien porque hay muchos factores que puedes con unos gallos y con otros gallos no puedes. Exacto. Bueno, pues muy bien. ¿Tu derrota más? ¿Qué te ha dolido más? La derrota que me ha dolido más. ¿Qué te lo dijiste? ¿Qué? Your hardest loss. The hardest loss? What's your one that I lost the most money on? Pachuca. Sí, el año pasado. ¿En Pachuca? En Pachuca. ¿Por qué? Porque meto tres entradas. No. De más, no bueno. De Pachuca no win. Three entries and no win shit. No, no, hold out. That was amazing. Sí. ¿Tres entradas? Ibamos con tres entradas. And win one and a half fives. Ganamos una media pelea. Una pelea y media. Exacto. No iban los gallos. No. Enfermos. Sí. Era así esa. Cuando estábamos allá en Guadalajara. ¿Ah? ¿Ya te moviste de Guadalajara para acá para León? Sí. ¿Y qué te gusta aquí León de Guanajuato? ¿Manda? ¿Qué te gusta León de Guanajuato? Bien. De people like that. No, de people like that. Estamos hablando hace rato de eso que una mujer fuerte o un hombre fuerte lo puede cambiar veinte veces de ciudad en ciudad y todavía sale adelante. Sí. ¿Tú te has cambiado de cuántos lugares has vivido? Ay, viví pues toda mi vida en Monterrey. A los veinticuatro años me junto con Bush y me voy para Río Bravo, Tamaulipas. De Río Bravo, Tamaulipas duramos dos años allá. Nos vamos a Guadalajara. Duramos tres años, ahora acá en Guanajuato. Entonces, y será Dios, a ver Dios qué dice si nos volvemos a cambiar. ¿Pero estás a gusto aquí? Estoy a gusto, están bien las instalaciones. Uno se va acoplando a otro ritmo de vida. Muy bien. ¿Aquí es más calmado? ¿En qué forma? ¿En el ritmo de vida? Pues, normalmente, pues, para mí es calmado porque, pues, yo me la vivo aquí en la gallera. Muy bien. Yo no ando en la calle, no, no me salgo mucho, pues, uno tiene que trabajar. ¿Algún consejo para los principiantes, Jenny? Que no se rindan, que le echen ganas. Que trabajen. Que trabajen, que se dediquen, que sean dedicados. Que hagan prevenciones, que no hagan algo, no esperen a que sus gallos estén enfermos. Hagan prevención, sean disciplinados. Muy bien, muy bien. ¿Algo de otro consejo para ellos? Se levanta temprano. ¿Se levanta temprano? Es que, el que, el que madruga... El que madruga te va a ayudar. ¿Por qué es muy? ¿Por qué es muy? ¿Por qué es muy? Está muy bien, Jenny. Muchas gracias, Jenny, también por dejarme la oportunidad de usar mis navajas. Se te agradece mucho. Yo sé que es una pequeña parte de tu equipo y, pero se te agradece. Y ya estamos, este... Muchas gracias. Vamos a parar la grabación y vamos a seguir con la... La entrevista de Bush. Gracias. Exacto, gracias. Gracias, Jenny.